Yo sé que dentro de la naturaleza hay ojos que nos miran. Me llamo Wilfredo Mitre Santos, soy de la comunidad de Soloy, emprendedor en el turismo comunitario indígena, pertenezco al pueblo indígena Novebugle y estoy aquí para dar a conocer esta riqueza cultural indígena que todos debemos buscar formas de conocer y de valorar lo que es. Esto era lo que se huyó mejor, más bonito, pero muy poco, nadie lo sabía tonar, dice la gente. Esto salía una cañaza, de esa cañaza, hacía una flauta más larga que esto. Entonces yo emprendí a hacer por ahí hasta de palo, de cañaza. Esto era nada más para andar por los caminos celebrándose, alegrándose. Cuando están en la balsería lo mismo, sí, por alrededor, toda música bulla, bulla jabonita por todos lados. Pero yo sabía mucho tocar muy bonito esto. Y hacerlo y tocar, pues ya no hay, como digo, ya se acabaron los mayores. Ya no hay mayores. El turismo es una de las herramientas que ayuda a que pueda haber el empoderamiento rescatando las riquezas. El turismo tiene que llegar a reconocer que cada uno de los miembros de la cadena que tenemos todos, todos los miembros son importantes. No podemos desvirtuar ni desacreditar a nadie. Para empezar a salvar comunidades que comienzan a migrar, el turismo es una de las mejores herramientas que ayudaría a que las comunidades permanezcan. Eso nos da la puerta a que muchas más personas se interesen por lo que tenemos. ¡Suscríbete al canal!